Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los acontecimientos que han sido noticias hasta este momento. Dictan tres meses de prisión en Najayo a supuesta cirujana Carla Moya. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de la supuesta cirujana venezolana Carla María Moya Boada, acusada de crecer ilegalmente en el país. Moya Boada cumplirá la medida en la cárcel de Najayo Mujeres. En otras informaciones, Salud Pública dice que hay un ligero incremento en casos de influenza, anuncia jornada de vacunación y notifica otro fallecimiento por dengue. La octava sana del Distrito Nacional condenó al actor Andrés Castillo a tres años de pena suspendida acusado de acosar a una menor de 14 años. En Las Globales, siete candidatos aspiran a despiar el foco de Trump en la nominación republicana para el 2024. Y en Espectáculos, terminó la huelga de guionistas en Hollywood tras alcanzar un acuerdo con los estudios. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Catherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.